hola nuestros amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy house tour de nuestra nueva casa estamos recién mudados y vamos a activar este canal con un montón de contenido con un montón de vídeos así que acompáñennos le vamos a mostrar cada lugar de la casa y espero que como les dijo a mí nos acabamos de mudar miren esta es nuestra nueva casa y hoy van a conocerlas con nosotros en detalle vamos a entrar ahora en este momento con ustedes van a venir y van a conocer todos acá estamos con martita con donato y martín está enojada roma está contenta que te mudaste si está contenta bueno por si no nos siguen en nuestros instagram se los vamos a dejar acá para que nos sigan bueno gente vamos a entrar por primera vez ustedes van a entrar a nuestra nueva casa nos acabamos de mudar está todo recién recién ordenado todavía falta un poco pero bueno faltan algunos detalles les quiero contar algo en esta casa vamos a hacer mucho streaming también les voy a dejar acá abajo mi canal de twitch para que me siga voy a estar en vivo todas las noches y además también se viene a mi streamer voy a estar estremeando yo sola acá todas las noches para ustedes en este canal de youtube así que suscríbanse se van a divertir mucho acompáñennos a la nueva ferro stream house bienvenidos apenas entras le vamos a hacer bien el tour roma tiene un cuarto nuevo que comparte con el señor donato por el momento si por si es la primera vez que entran a nuestro canal les contamos roma es nuestra hija y donato es nuestro hijo adoptado no mentira donato también nuestro hijo biológico los dos biológicos todavía con amy no estamos casados porque a mí yo no tengo mucha plata aburrís con eso basta una mamá y un papá no siempre piensan igual y yo se agarró yo creo que la mejor parte de la casa porque se armó su lugar de stream vengan que les vamos a mostrar a veces se armó acá todas sus costadoras sus cosas su espejo el logo de speed de todo acá vamos a estar haciendo stream todas las noches él en su canal y yo en mi canal juntos por separado con invitados claro va a ser un quilombo árbol así que si no estás suscrito al canal con los nenes suscribite para ver todos los stream en vivo de todas las noches en la ferro house muy bueno bueno como ven acá puse un espejito pero bueno esto lo voy a cambiar lo vamos a ir cambiando porque quiero dejarlo bien piola tengamos en cuenta que es una mudanza bastante grande una casa grande que para mi gusto le faltan algunos detalles olala señor francés y como no y bueno nada se hizo lo que se puede ver estamos mudando hace una semana chicos o sea hace poco así que hicimos lo que pudimos lo mejor que pudimos en una semana bueno acá puse más o menos los botones acá está nuestro botón de youtube siempre agradecido con ustedes los amo un montón gracias por el aguante me vas a hacer llorar acá está el botón de ami Roma acá está el cartelito soy luna y acá está quien es este ¿cómo se llama Donato? se despertó pará pará a ver es de Roma dale un beso Donato dale un beso le da un beso miren miren le gusta que le pase la pera por la cabeza le encanta ¿te pincho? ¿qué le pasaba? bueno acá tenemos un silloncito con el arbolito acá de navidad esta es la mesita de los nenes y acá yo hice un sector acá para los nenes porque las habitaciones están arriba y mientras yo cocinue más ellos me están acá abajo jugando y no tienen que subir las escaleras que es peligroso muy pegriloso así que le armé este lugarcito a través de las escaleras para ellos ¿cuántos juguetes tiene Donato y Roma? el que adivina se gana 100 dólares si en este momento comentas cuántos juguetes hay en ese lugar se gana 100 dólares en el próximo video los contamos ¿qué ofertón? miren esto libros estas cajas que tienen Roma acá es para que tienen para pintar para pintar yo quiero pintar ¿y acá qué hay? y acá tenemos un poco de todo una casita estos encastres para Donato tenemos otra casita más una soga y acá tenemos todas casitas ¿y esto qué es? miren esto este es el castillo de Disney apretaba un montón y hace hola hola vengan Miqueta soy yo aparece Mickey pero bueno no anda en este momento ¿no Donato? ¿no anda? acá tenemos bloques autos la pista está de Donato acá tenemos peluches de todo un poco acá hay una casita de Barbie que esto bueno tendría que estar un poco más ordenado pero bueno es lo que hay Bueno, por acá tenemos el living, el comedor, la tele, que en realidad el comedor en esta casa sería donde está el lugar de lío, que ahora también va a ser mío, amor. No, Dios mío, por favor, no, no, no. Anoche hicimos un stream por primera vez y a Ami le encantó y dijo, ay, yo también quiero hacer stream. No, para la gente me ponía, che, que Ami necesito que seas streamer, necesito que seas streamer, así que voy a empezar a streamear todas las noches cuando los nenes se duerman y arranca en el jardín. Por otro lado, podemos hacer una breve pausa para contar. Ami le bloquearon la cuenta de Instagram. Me la suspendieron, me suspendieron la cuenta de Instagram por una foto que Donato estaba en cuero, así que mientras tanto, y hasta que me la devuelvan, tengo otro Instagram que si quieren me pueden ir a seguir, que es arroba soy amirahediac, así que bueno, se los voy a dejar acá si me van a seguir. Y en suscripción también hacen clic y la siguen, porque bueno, pobre Ami, perdí su Instagram. Todavía no lo perdió, lo vas a recuperar. Boludo, lo estás haciendo como que lo perdí, o sea, me bloquearon la cuenta, la perdió, no, me la suspendieron, la toda suspendida hasta nuevo aviso. Pero tenés una para bajar el contenido. Tengo una provisoriamente. Te la vas a dejar acá, listo. Así que bueno, tenemos living comedor por acá y este es el lugar donde más estoy en la casa. La cocina. Mi cocina. Mi cocina. Este lugar de la casa fue el que más me costó ordenar, mi mamá me vino a ayudar, pero claro, yo en el departamento anterior tenía una cocina enorme y tenía muchas cosas, entonces me di cuenta que la cocina fue lo que más me costó, era guardar, guardar, guardar. Yo cada vez que vengo a desayunar, a querer buscar algo, no encuentro nada. Mirá, acá tengo... No, lo que pasa es que claro, Leo no lo ordenó, entonces él me dice, guarda dónde están las rolladas, guarda dónde están... Yo no encuentro nada, amigo, o sea, no sé, o sea, directamente digo, bueno, listo, me pido de Leo. Acá tengo platos y vasos de los nenes que acá saqué bastante porque en realidad tengo más, pero bueno. Dije, vamos a dejar solo los que usan. Acá tengo manteles individuales, acá tengo cubiertos, que necesito comprarme un separador de cubiertos. Acá tengo galletitas y demás cosas. Unas vajillas, acá tengo azúcar, algo de deco, algunas tazas que uso bastante seguido. Tengo vasos, copas, calentado de leche, mi pava. Esta vacha es lo más para lavar los platos. Me encanta, me encanta que la cocina tenga detalles en negro, gris, madera. Me vuelve loca. Soy tu voz. Dale amor, me encanta que... Soy tu voz. Me encanta que me cuides así. Tengo mi yerba, frutas, acá tengo más cajones. Y esta es la gran cocina de la familia Ferro. Ya les vamos a mostrar muy, pero muy en detalle qué compramos en el super en el próximo video y cómo lo acomodamos. Así que suscríbanse. Después por acá tengo un cuartito secreto que es donde tengo esto. Falta terminar. O sea, es una casa a estrenar que todavía faltan cosas. Como por ejemplo, acá va una puerta, ¿no? Se tiene que terminar la puerta. Y algo muy importante que también sirve para los nenes es la baranda de la escalera. Para agarrarse de la escalera que eso todavía tampoco está bueno. Bueno, acá puse lo que es cosas que no son estéticas y que no me pegan en mi cocina. Por ejemplo, el microondas que es blanco. Lo pongo acá atrás. Total, no se va. Bueno, acá tengo una bachita, algunas cosas de limpieza, el lavarropas. Y bueno, acá tengo un freezer por si necesito, no sé, congelar cosas. Y mi heladera de mi casa anterior. Y algunas cosas más que me sirven. Cosas de limpieza. Y esta es mi heladera. Nueva. De este lado es heladera. Y de este lado es freezer. Me encanta. La amo mucho. Acá tenemos nuestro jardín. Acá tengo dos pesas para fortalecer los bíceps. Y para estar saludable todos los días, para que mi esposa todos los días me ame más y me vea más lindo. Atentos ahí todos los padres, influencers y todos los hombres. Tengan pesas en su casa para que su mujer los vea sexys. Donde vaya, tengo juguetes de los nenes. Acá tengo su pizarrón. Este hornito todavía no lo usé, pero es para hacer empanada pizza de todo. Me encanta. Tengo muchas ganas de comer unas pizzas de acá. La parrilla que le puse en las plantitas. Así está con hernita decorada. La tengo para lavar los platos de la noche. Esta es una mesa. Sí, no me digas. Esta la usamos muchísimo ahora que está re lindo. No, miren el pesito para la parte de afuera con más juguetes. Este es el auto de Donato. Miren, Martita se quiere escapar. No, miren el auto de Donato, chicos. O sea, es a batería con control. Miren lo que es esto. No. Cochera, no. Donato, tenés un Audi, bro. ¿Quién pudiera con dos años tener un Audi? Te envidio. Quisiera ser tú. Bueno, acá tenemos una piscina. Y por acá arriba tenemos un balcón enorme que da a la habitación nuestra y a la habitación de Roma y Donato. Es enorme. Así que si quieren pasar arriba, suscríbanse y denle like a este video. Pero suscríbanse. Esperamos cinco segundos que se suscriban y vamos arriba. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos para arriba. Algo no menos importante, me olvidé de mostrar el baño abajo. Si no que solo vas a p*** y p*** arriba, ¿no? Acá tenemos nuestro bañito. Es un toalete. Tiene ducha igual, pero nada. ¿Vaní? Donato. ¿Sabías que acá atrás mío hay dos puertas secretas? ¿Y? Acá atrás no les podemos mostrar a nadie esas puertas secretas. Porque tienen algo muy, pero muy raro. ¿No? Bueno, gente, igual les queremos contar que acá hay dos puertas que no les mostramos. Porque son dos puertas secretas que no podemos abrir realmente ya. No podemos revelar qué hay. En algún momento se los vamos a contar, todavía no podemos. Suscribite para ver qué hay atrás de las puertas. Tienen que suscribirte y comentar si quieren ver y quieren revelar el secreto de qué hay en estas dos puertas. Y qué creen ustedes que hay. Exacto. Vamos. Vamos para arriba. Bueno, como les estaba diciendo, es una casa a estrenar y faltan las barandas acá para agarrarse. Así que mientras tanto, aquí sí. Esta es una puertita para que los nenes no se caigan si se quieren pasar a la noche a nuestra cama. Justo la habitación de ellos está al lado de la escalera, así que la puertita esta la pusimos ni bien llegamos al mismo día. Mamá y papá, ¿podemos pasar? ¿Este es el cuarto de Roma? ¿El cuarto de Roma y donato? ¿El cuarto de Roma y donato? ¿Bienvenido? 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 Bueno, muchas gracias. Cuéntanos. ¿Dónde dormís vos? ¿Y dónde dormís, donato? ¿Y ahí qué haces? ¿Ahí trabajás, Roma? ¿Qué haces ahí? Mostrarnos. ¿Te maquillás? ¿Y todos esos juguetes? Es la mía. ¿Ese es tuyo, doná? Sí. ¿Qué es eso? A ver, muéstrame. Bueno, acá tenemos bauleras con juguetes, les dejé algo y otras cosas, las mandé abajo porque si no era mucha cosa. Tenemos el vestidor de Roma y donato. Bueno, por acá tenemos lo que es disfraces colgados. Acá tenemos las cosas de Roma, vestidos, camperas. Acá tenemos las cosas de donato. Un canastillo con mallas de donato, con mallas de Roma. Sus palitas vinchas, esa es la espada de Star Wars. Acá tengo un nebulizador, alguna ropita de ellos, valijitas. Esta toda es la ropa de donato, que está acá. En este cajón puse calzoncillos, medias, llorcitos. Y en este otro tiene sus pijamas. Y acá tengo zapatillas de donato. Las zapatillas, si hay nada más que faltan. Acá tengo las zapatillas de Roma. Estas son neonatos. Estas van acá. Ahí está. Después tengo pillamos de Roma. Bombachas y medias de Roma. Ropa de Roma, 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 ropa de Roma. ¿Qué dijo? Borras, algunas sandalitas y acá tienen todas sus mochilas ordenadas. Mochilas, sus carteras acá abajo. Y tenemos el baño. No, parás, no matamos el paraguas. Ah, bueno. El paraguas que hay que mostrar. Bueno, el paraguas de Baby Yoda. Bueno, el olor es porque hay un pañal con caca. Siento el olor a caca, perdón. Bueno, por acá tenemos el baño de ellos. ¿Y dejaste ahí el pañal? Sí. Chicos, les voy a contar un talk de Ami. No tiran los pañales. Los dejan en el lugar y yo me pongo muy triste. O sea, me pone muy nervioso que Amira deje los pañales en lugares cerrados. ¿Entienden? No está ni la ventana abierta. Lo dejó ahí, se fue. Me miren, me miren. No, pero se lo hace siempre. Después vuelvo y huelo el popó de los nenes y realmente no está bien eso. Tíralo. Miren, ahí lo deja. O sea, lo tiró a la basura y lo dejó acá en el baño. Tipo, ¿entienden que la caca no se va ahí en el tacho? Queda ahí, no sale el olor que hay, boludo. Acá los nenes tienen, esta es la bacha de Donato con su cepillo de dientes. Tienen sus perfumes, un peinecito para peinarse, crema y bueno, shampoo, crema de enjuague, su pasta dental, jaboncito. Este es el cepillo de Roma y este es la bacha de Roma. Acá ahí tienen los adaptadores de inódoro. Acá tienen una ducha con sus juguetes, pero no se bañan acá porque les gusta bañadera. Así que ahora les voy a mostrar la famosa bañadera de chocolate según Roma. Y esta es la parte más linda, miren qué lindo esto. Miren esta magia de este baño que me encanta. Para la noche. Y no te encandila, viste, la brusa acá. Así que tiene que ser de su cita ahí, que la perdés y la perdás. Y sigamos. Bueno gente, les voy a mostrar una sección de la casa que todos quieren ver porque fue, con Ami dijimos que Roma y Donato compartan el cuarto y nosotros queríamos tener una sección para nosotros, tipo, porque tenemos mucha ropa, porque siempre tenemos eventos, tenemos nada. Necesitamos un lugar donde tener nuestra ropa bien. Así que hicimos un cuarto solo para nuestra ropa, o sea, hicimos un cuarto de vestidor. Les voy a mostrar. Vengan conmigo. Vamos a pasar a nuestro vestidor. Hola. Este es nuestro vestidor, como pueden ver, le pusimos toda la onda del mundo. Bueno, por acá está mi ropa. Ah, se ve medio... Prendá ahí la luz. Ahí está. Ahí está. Bueno, le pusimos toda la onda del mundo. Como pueden ver, yo tengo... Acá está mi ropa. Yo tengo mis looks armados. Agarro un look por él. Le tengo el pantalón ahí. Me pongo el look y ya está. Me cambio. Está pensado para hacerlo rápido. Bueno, acá pusimos este espejo. Por allá está tu ropa, ¿no, bro? Por acá está mi ropa. Y lo lindo que en realidad les queríamos mostrar, pero todavía es de día, es que les pusimos luces LED en todos lados. Acá tenemos en este espejo un aro de luz también con el soporte del teléfono para hacer TikToks, contenido y de todo. Por este lado yo tengo... Decidí poner los pantalones así colgados porque me resulta mucho más fácil ver. Además, yo cuando elijo un look, lo primero que hago es ver qué pantalón me pongo. Y en base al pantalón sigo con todo el look que, bueno, para terminarlo, ¿no? ¡Duh! Así que dejé mis pantalones. Acá tengo zapatillas. Las que menos uso. Tengo sandalias, algunas zapas. Estas de invierno. Borcegos, botas, 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 botas. Botitas ahí. Acá tengo zapas. Un poco de todo. Zapas para entrenar. Zapatos para salir. Zapatillas. Acá dejé algunas de mis carteras chiquititas. Para tener más a mano. Más carteras allá arriba. Después tengo más ropa acá abajo. Un poco de todo. Tengo más zapatillas también por ahí. Otra por ahí. Y abajo de la cama tengo más ropa. Pero bueno, agarré más que nada las cosas de verano. Tengo ropa guardada de invierno. ¿Qué es eso? ¿De quién es este lugar? ¿De quién es este lugar? Se nota que esto se lo ordené yo. Y que esto ya anduvo burgueteando el señor. Así que bueno. Acá tiene algo de zapatillas. Puso luz LED acá abajo. O sea, tenemos luz LED adentro del placar. Está bueno. De noche van a ver que se queda re lindo. Tenemos baño propio. Pero el baño tiene algunas cajas. Así que vamos a evitarlo. Pero bueno, este es nuestro baño. Se los muestro como para que lo vean. Esto es ropa que sacamos que tenemos que regalar. Pero bueno, tenemos baño propio. Y seguimos por nuestra habitación. ¿Vamos amor? Sí. Bueno, y llegó la hora de mostrar en nuestro cuarto. No se asusten, es un quilombo. Porque nada, lo tenemos que terminar de dejar lindo. Pero está ordenado. Está ordenado. Así que van a pasar. Bueno, adelante. Para echar el lindo. Vamos. Vamos al cuarto de a mi río. De mamá y papá. Por acá tenemos nuestra cama. ¿Estoy bien? Vamos a poner las luces. Por acá tenemos nuestra cama. Acá tenemos una tele como para chiquita. Porque dije, no miramos mucha tele acá arriba. Entonces tenemos una tele normal. La verdad es que venimos a hermano. Dime que no es lo que estoy pensando. Fallecemos en el intento. Por acá les quiero mostrar esto. Yo puse luces rojas que se las voy a mostrar al final del video como queda la noche. Hace muy bien a la salud. Entonces yo estoy como con unos hábitos muy lindos. Y puse todas luces rojas para la noche que no me haga mal la luz blanca ni la luz cálida ni nada. Luz roja. Acá luego se armó su sauna. Que bueno, esto nada. Yo lo volaría, pero... Vos me estás agregando cosas que no estaban ahí. Esto de entras te da calor. Hace también muy bien a la salud. Como podrán ver, estoy teniendo hábitos muy piolas. Entonces bueno, tengo mi sauna. Tengo la luz roja. Por acá está la ducha. Que a ver dónde está la luz de la ducha. No tiene luz. Bueno, acá está el baño. El baño es como una habitación, chicos. Miren. Es como que acá puedo poner una cama y bañarme. Sí, está muy buena. Y acá, como verán, no está terminada todavía porque faltan los espejos. Falta tapar esto y falta un mueble de acá abajo para poner todas las cremas y cosas. Por eso tenemos las cosas provisorias acá. Miren lo que es esta bañera, gente. Esta es la famosa bañera de chocolate, según Roma. Es una bañera de chocolate que entramos tres o cuatro acá, miren. Miren lo bien que entramos. O sea, es bien ancha. El otro día nos metimos los dos. Sí. No, vos no. Pusimos sales. Igual acá se bañan los deles, pero... No, 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 no. Mentira, vení, vení, vení. Mentira, mentira, Donato. Vení a la bañera con papá y mamá. ¿Vieron qué malo que es, tío? ¿Vieron qué malo que es? Padecito. Malo, papá, malo. Gente, Donato tiene mamitis. Quiere estar todo el día con la mamá pegado, pegado, pegado. Y bueno. Nada, o sea, no le puedo decir nada que está sensible porque acaba de dejar la teta, acaba de dormir solo. Está haciendo muchos cambios. Entonces está muy sensible. Dejó los pañales. Dejó los pañales. Así que bueno, nada. Pobre Donato. Está creciendo. Está evolucionando. Bueno, como podrán ver, gente. Este es más o menos. Y el baño. ¿Dónde c***as? Esa es una excelente pregunta. Bueno, acá está el baño. Yo no hago c***, chicos. Yo siempre... Sí. Tiene una cosa. No me tiro pedo, no hago c***. Ustedes ya saben. Soy como Justin Bieber. A ver. Bueno, acá hay una ventanita. Tú, para abrir cuando Amira viene al baño. No. A ver, miren, miren. Este espejo está re piola, miren. Ahí está. Esa re piola. Bueno, y por último tenemos el balcón que es enorme, que comunica la habitación de los nenes con la nuestra. Miren, vengan. Miren lo que es esto. Tenemos un balcón enorme. Re lindo. Ahí está la habitación de Roma, que también puede salir para afuera. Y acá vamos a poner algo piola como para una sala de estar o algo a la noche. Queda re bien. Así que gente, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Denle like, compártanlo y suscríbanse, que es muy importante para que le aparezca la notificación y puedan ver el próximo video que está buenísimo. Fuimos al super y acomodamos todos. En la cocina les va a encantar. Si llegamos a 20.000 likes, por lo menos, vamos a hacerles... ¿Qué le podemos hacer? Yo no sé. ¿Qué puede ser una meta? Si este video llega a 20.000 likes, yo me tiro de acá. 20.000 likes y Lio Ferro se tira de acá a la pile. ¿Te ve la pile? Si llega a este video a 20.000 likes, me tiro de acá a la pile y lo cumplo. Oye, Perken, estás demente. Los amamos. Chau, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!